Cuba Información Leíamos hace unos días decenas de titulares sobre el supuesto fusilamiento del ministro de defensa de la República Popular Democrática de Corea, con variantes a cual más imaginativa. Corea del Norte ejecuta su ministro de defensa por dormirse en un desfile. Corea del Norte ejecuta su ministro de defensa con un cañón antiaéreo. O Corea del Norte, un régimen con el gatillo fácil. En todos los casos, la fuente única de la información era el Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur, o bien otros medios de comunicación cuya fuente original era dicho gobierno. Curiosamente, un día después de su fusilamiento, el ministro de defensa de Corea del Norte, Jong Jong Chol, aparecía vivo, por supuesto, en un programa de televisión. La mayoría de las decenas, sino centenares de medios occidentales, que habían reproducido de manera fiel la nota del Servicio de Inteligencia Surcoreano, aliado de Estados Unidos, no informaron de esta aparición, ni desmintieron el falso fusilamiento. Exactamente lo mismo había ocurrido semanas antes con una popular cantante norcoreana, supuesta exnovia del líder Kim Jong Un, a la que los medios occidentales dieron también por ejecutada. Apareció días después en un programa musical de televisión. Y es que los medios occidentales, convertidos desde hace años en propagandistas de los mensajes de guerra psicológica de la Casa Blanca y sus aliados, nos informan de manera rápida y eficiente sobre los fusilamientos en Corea del Norte. Pero se olvidan de hacerlo sobre las resurrecciones de los fusilados. ¡Gracias!